Comienza el Festival Ovalle y Cultura 2022 y aquí en la Plaza de Armas está todo pasando. 12 bandas en vivo, Boulevard Akai, Espacio Circense, Feria de Industrias Creativas, Food Tracks, Skate Park y muchísimo, muchísimo más. Ven a vivir con nosotros la fiesta artístico-cultural de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle. En Ovalle hay muchas bandas, con mucho material artístico muy bueno. Disfruten estas instancias, aprovechen, estamos en la plaza, la zona céntrica de la ciudad. Vengan, disfruten, disfruten de sus artistas, conozcanlos, porque acá en verdad hay muchos artistas buenos. No solo música hay en el Festival Ovalle y Cultura 2022, sino que también hay espacio para las industrias creativas. Es súper importante que se incorporen a los luthiers como nosotros, así como a otros agentes que tienen que ver con la cultura. Nosotros somos los músicos, hay danza, hay un montón de disciplinas y eso es lo lindo de estos festivales. Si ven que acá se están abriendo las puertas para los artistas locales, es porque de verdad esto está comenzando y se viene, pero fuerte. De verdad que se viene fuerte, así que chicos, no pierdan la fe, sigan trabajando en su carrera, perseverancia, constancia. Que sea un festival cultural y gratuito para la gente, o sea que la gente esté aquí por escuchar también diversidad musical, que no solamente es un festival de urbano que de repente estamos acostumbrados, sino que escuchar de todo un poco, compartir en familia, que sea un show de tarde y eso me parece entretenido y claro, invitar a la gente de que en los próximos vuelva el doble de gente y que sigan pasándolo bien. ¡Gracias!